Año del 59, presente lo tengo yo Se empezó a perder el grado, por todita la región Con el montillo bien rodadas, de droguitas y camión En el centro de la región, en el centro de la región Hay operado al gafiola, y los hermanos rastón Unos para la bocoa, otros para la irrigación Dos carros del sitio, no se paseaban por el río Tomándose de esperada, y de escadillo A costillas, a costillas, a costillas ¡Vamos! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Despárense las pardes grandes! ¡Y se vinieron! ...como mi canado Si no te voy a dejar De un mezquite colgado ¡Y arriba, Crisela! Y Chico le contestó ¡La verdad te diré yo! Todos los cerros que te faltan, la viola se los llevó Con una marca de alambre, el mismo se los marcó Y los hermanos rasgó, nos dimostrando interés Pero con el bajo cuelga, le dieron dinero a ti Primero cincuenta mil, y diez mil pesos después El Juan del Soto en la cárcel, y ya no quería ni comer Cuando salió a declarar, no se pudo sostener Y así he vendido besos, pero eran de mi mujer Y algo desde ahí me despido, son mis deseos mejores Estos besos son compuestos, de bajiaban por las flores Aquí termina el corrido, de los tres amarradores